Ahora que los distritos escolares pueden requerir el uso de mascarillas, ¿cuál es la opinión de las entidades escolares? Alejandra Falcone habló con la presidenta de la Federación Americana de Maestros de Corpus Christi y nos acompaña con su reacción. Buenas tardes, usar uno la mascarilla es un tema que ha causado controversia y ahora con las clases presenciales se han reportado contagios en los salones. Algunos que apoyan la decisión de la Corte Suprema de Texas son la Federación Americana de Maestros en Corpus Christi, ya que dicen su trabajo no ha sido fácil ya que los padres envían a sus hijos sin las mascarillas. Según la organización, los estudiantes que no están vacunados ponen en riesgo a otros estudiantes y a los maestros. La presidenta de la Federación, Nancy Vera, dice que con las clases casi llenas es difícil mantener el distanciamiento social y que obligar el uso de cubrebocas es una regla necesaria. Ahorita los salones están llenitos de estudiantes. Tenemos unas clases que tienen hasta 39 alumnos en las clases, en el salón. Así es que cuando estamos hablando que es peligroso, pues claro que sí. Cuando no tenemos distancia social, cuando unos niños no quieren usar la máscara o usan la máscara debajo de la nariz, es muy peligroso para las maestras y para los otros estudiantes. Expertos médicos como el doctor Jaime Fergui apoyan el uso de las mascarillas para las escuelas, en especial ahora que han aumentado las hospitalizaciones de los niños por contagios del COVID-19. Y durante la noche estaré teniendo reacciones de padres de familia para saber sus opiniones sobre el uso de mascarillas en las escuelas y cómo protegen a sus hijos. Reportando para Telemundo Corpus Christi, Alejandra Falcón.